Estamos con la peña, sí, acá con los chicos. Bueno, ¿cómo está pasando este gran festival? Lindo, lindo. Viendo un poquito, pero bien, bien, bien. Lindo, lindo. Bueno, ¿cómo surgió la iniciativa de venir, todo el grupo, todos los amigos? ¿Cómo surgió? Bueno, no sé, ¿cómo fue? La verdad que no me acuerdo. Invitación a Polotec, sí, así, sí, así fue. Y compré la entrada y bueno, vinimos todos. Bueno, ¿cómo opina como ciudadano de la ciudad de San Justo? No somos de San Justo. ¿No son de San Justo? De Nelson somos. Somos de Nelson y de Shambi. Bien, tenemos de toda la región, entonces. Bueno, entonces vinieron por los tequis. De Nelson se vinieron por los tequis. Así es, por los tequis. Bueno, a ver, entonces opinando desde afuera, ¿cómo ven este gran festival y el primero que tiene la ciudad de San Justo de este estilo? No, la verdad que lo hablábamos cuando llegamos, que nos sorprendió la organización para bien. El tema, bueno, el escenario, de todo, el tema de las comidas, todo. Muy bien, muy bueno, muy bien organizado. ¿Desde qué hora está en el festival? De las 21 horas. De las 21 horas. Bueno, ¿vino con el marido? Vinimos con el marido. ¿Qué opinan, sí, de esta fiesta, de esta primera fiesta? La verdad que he emocionado de la cantidad de gente que hay, que convocó esta oportunidad que dio la municipalidad. Y bueno, contenta porque todo lo que es beneficio que va para las cooperadoras. Bueno, o sea, a ver, aportó un granito de harina para todas las escuelas de San Justo. Así es, exactamente. Yo trabajo en un jardín, así que bueno, se vio reflejado también en el trabajo que se hizo desde cada institución. Bueno, también agradecerle a ustedes porque son los que participan y hace que la gente, hace que este evento siga creciendo. Así es, así es. ¿Cómo se llama? Roxana. Roxana, ¿con quién vino? Con una amiga. Una amiga, bueno, ¿cómo la están pasando? Bien, 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 muy lindo. ¿Desde qué hora más o menos arrancaron a venir para Tiro Federal? Vinimos a las 9, a las 21 horas, llegamos acá. Fue medio complicado el tema de estacionar, encontrar lugar para ello, pero igual, estamos acá. Bueno, ¿qué opina de la gran convocatoria? Hermoso, está muy lindo todo. Es bueno, es bueno que se congregue mucha gente, aparte para salir de la rutina. Exacto, y además también todas las bandas que hay, ¿puedo disfrutar de algo? Sí, 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 todo muy lindo. Sí, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Con quién vino? Con mi marido, una amiga y unos amigos. Bueno, ¿qué opina de esta gran fiesta, de este gran festival? Hermoso, espectacular. Bueno, vino por las bandas, ¿qué la trajo? Bueno, a mí me... no, por las bandas no sé, pero hasta ahora está todo espectacular. Pero mi hija lleva al nene a una guardería y entonces nos vendió la entrada y nos vinimos. Bueno, en sí hizo para poder beneficiar, dejar su granito de arena para las instituciones. Sí, 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 un beneficio que hicimos nosotros, un granito de arena. Sí, todo muy lindo, hermoso. Bueno, Lili, también como una participante de una gran institución que tiene la ciudad de San Justo, disfrutando de un gran festival. Obvio, por supuesto, y a uno que lleva en la sangre un poquito de folclore, nos gusta muchísimo todo esto, así que queríamos estar presentes. Bueno, ¿qué opina de esta gran convocatoria, esta gran apuesta? Es buenísimo, es buenísimo y ojalá se instale como una constante en todos los años, porque el objetivo es muy loable, el poder ayudar a las cooperadoras, que sabemos que necesitan mucho, yo muchos años dentro de una institución educativa, y sé lo que se trabaja desde las cooperadoras y lo que necesitan las cooperadoras, así que esto es maravilloso. Bueno, y también todas las bandas locales, bandas provinciales y bandas nacionales que están en esta noche, ¿para disfrutar? Obviamente, porque aparte no deja de ser una muy buena vidriera para las bandas locales que se puedan mostrar y, obvio, celebrar y mostrarle a las bandas que vienen de afuera que uno está acompañando a todos los acontecimientos que producen en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!